Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los avances en la educación de nuestro país, los grandes retos que tiene la academia para seguir siendo competitivos a nivel superior. Nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado, es patólogo de profesión. Y bueno, antes de entrar en detalles, usted conoce muy bien este tema que ha tenido en ascuas a la población por el tema de las autopsias y lo que tiene que ver con dictámenes a nivel del Ministerio Público. ¿Había necesidad de llegar hasta esto, doctor? Para empezar, buenas noches y gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor estar acá en su programa, ya he tenido el honor igual de haber estado anteriormente. Mire, ese tema que usted me ha abordado así de inicio, es un tema complejo, y déjeme decirle que en efecto tengo experiencia, durante 10 años fungí como el subdirector nacional de Medicina Forense del Ministerio Público y como director regional en San Pedro Sula, y por lo tanto conozco en detalle esta situación. Desafortunadamente, dentro del Ministerio Público en esta ocasión, las circunstancias son absolutamente diferentes, pero Medicina Forense en realidad amerita tener una gran atención, amerita tener un presupuesto diferenciado muy claro, porque en realidad desafortunadamente en nuestro medio se requiere mucho, se requiere mucho, hay muchas autopsias, hay necesidad de tener laboratorios forenses de última generación que puedan dar una respuesta concreta y contundente para que la prueba científica realmente prevalezca. Creo que en esta oportunidad sí es necesario que Medicina Forense tenga una atención distinta. Creo, inclusive, que el hecho de que se esté planteando la independencia es una idea que habrá que estudiarla a fondo, no es una idea descabellada, porque dentro del Ministerio Público, evidentemente siendo una institución en la cual el fiscal es el que prevalece, Medicina Forense está supeditada, si bien una dirección que lleva a cabo Medicina Forense aparte, siempre es algo que requiere una atención diferente, entonces no sería malsano que pudiese tener una independencia a través de un instituto, pero en efecto es preciso y es importantísimo que en este momento no caigamos en la crisis que tenemos ahora, porque esa crisis a nada bueno nos lleva, han tenido inclusive que llevar a realizar autopsias a lugares que realmente no son apropiadas, como el otro día en la Facultad de Ciencias Médicas, no es correcto, no es el lugar apropiado para hacerlo, pero es preciso, es importante, es indispensable que se estabilice, ya las interioridades y las razones por las cuales están en esta crisis ameritan un análisis diferente, pero en lo que respecta a Medicina Forense es necesario que se fortalezca, es necesario que nosotros como universidad igual podamos darle mayor atención y podamos darle mejores oportunidades a los colegas que están precisamente queriendo formarse en este campo tan importante en donde puede hacerse mucha ciencia y se pueden dar muchos resultados de beneficio para el país. Porque sí debemos decir los procesos científicos, los procesos de investigación cuando se hacen las autopsias son claves para las investigaciones y hasta la certificación puntual de un hecho violento. Es correcto y ahí no solamente estamos hablando de patólogos, estamos hablando de psicólogos, microbiólogos, odontólogos, o sea, toxicólogos. Es un ejército de científicos que tienen que abordar las evidencias para dar resultados contundentes y que sean irrefutables a la hora de poder presentar las evidencias ante un juez y que éste pueda deliberar y poder dictar sentencia. Así que es un tema de mucha importancia. El país amerita tener una solidez en este campo y espero que esta solución se llegue a feliz término y que sobre todo a raíz de esta crisis, de las crisis salen buenos resultados. Y por esa razón creo que después de esta crisis, medicina forense tiene que salir fortalecida y por ende Honduras saldrá fortalecida. Y este otro elemento que agregaba, doctor, que no es del todo descabellado pensar en una reforma, en este caso a la ley del Ministerio Público, para volver un ente independiente, una dirección de medicina forense estructurada y con dirección propia, no dependiente de la fiscalía para no tener aquello del juez y parte. Sí, la verdad es que si pudiésemos consolidar la medicina forense en la dirección de medicina forense, dándole todo lo necesario y la independencia que se requiere, podría continuar donde está. Pero viendo las dificultades que han surgido, de pronto esa sería una solución. Pero en realidad lo más importante es que estas personas que trabajan en medicina forense tengan la posibilidad de formarse más. Nosotros como universidad estamos queriendo incursionar en tener la posibilidad de otras carreras del área que les puedan llegar a fortalecer maestrías y especializaciones que les den posibilidades de consolidar su conocimiento y por lo tanto que esos dictámenes sean aún más robustos y más contundentes. Bueno, quiero entrar ya al área y al tema de la universidad asociado con este planteamiento de medicina forense y es el tema económico porque muchos de estos procesos tendrían la excelencia si el Estado como tal les trasladara los recursos que corresponden porque esta lucha justamente ha sido por dinero. Y nosotros aquí hablábamos, doctor, de cómo la academia se ha logrado sobreponer a las crisis que se han atravesado producto de la pandemia pero falta ese apoyo para aprovechar el recurso humano que tiene la máxima casa de estudio con una asignación puntual que no se le está cumpliendo. Sí, esto es un tema de mucho debate, de mucha importancia, de mucho interés nacional. Nosotros constitucionalmente se nos debe asignar el 6%. Desafortunadamente es muy complejo. La forma en que hacen las cuentas es discutible, es debatible. Nosotros precisamos de ese 6% para poder dar el mejor resultado posible. Eso nos impide a nosotros llegar a poder tener esa equidad en relación a los diferentes centros regionales que están dispersos en el país. Tenemos algunos laboratorios que están construidos pero que no tienen el equipamiento necesario y por esa razón se requiere. En este momento estamos recibiendo en gran medida el tema solamente salarial y algunos gastos básicos pero el crecimiento académico y sobre todo el mantenimiento de las instalaciones requiere presupuesto. Esto nos dificulta. Nosotros en la universidad estamos en la necesidad inclusive de tener una mejor y mayor oferta académica. Esta mayor oferta académica requiere evidentemente de nuevas contrataciones, de proliferar más en el campo científico y sobre todo sostener la posibilidad del crecimiento. Usted mencionaba el tema de la pandemia Durante la pandemia nosotros como universidad respondimos al país y lo hicimos con creces. Pudimos por ejemplo en el Palacio de Deportes convertirlo en un centro en donde tuvimos una enorme cantidad de pacientes internados en observación. Estuvimos brindando una enorme cantidad de tomografía, más de 11 mil tomografías que significaron cerca de 40 millones de lempiras que nosotros con eso aportamos a la población. Lideramos el tema de vacunación vehicular. El Seguro Social lo reconoció con creces. En fin, nosotros como institución académica hemos dado una respuesta en un momento muy duro, en un momento realmente crítico que hemos vivido todos los hondureños y estamos en toda la disposición y toda la posibilidad de brindar apoyo al Estado y a las organizaciones diversas que nos aproximan, que se nos aproximan pidiéndonos apoyo porque tenemos expertos en todas las áreas del conocimiento. Esto nos coloca en un sitial especial para poder incursionar en cualquier área del conocimiento y lo podemos hacer con propiedad. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué áreas son necesarias ahora mismo fortalecerlas? ¿De cambiar, de tener una nueva estructura para responder a lo que el mundo está pidiendo? Uno de los temas importantes son las carreras técnicas. Las carreras técnicas son realmente importantísimas para poder brindarle a los jóvenes posibilidades de formarse y que puedan realmente salir a la calle inmediatamente produciendo. Eso es de enorme interés, pero tienen que ser carreras técnicas de pertinencia para el país, para el desarrollo del país. De igual manera, tenemos que tener carreras que tengan pertinencia geográfica porque con mucha frecuencia estamos en algún departamento o en alguna comunidad y cuando hay personeros universitarios nos abordan queriendo tener un centro regional pero lo que piden son las mismas carreras que tenemos en Ciudad Universitaria que quieren medicina, que quieren economía, que quieren derecho porque ellos creen que lo que tenemos nosotros que hacer es brindarles la comodidad de no tener que trasladarse hasta la ciudad pero nosotros lo que necesitamos es tener oferta académica que realmente tenga una pertinencia geográfica y eso es lo que estamos estudiando. Es decir, apostar a la innovación ahora. Es correcto. Por ejemplo, uno de los temas que sí queremos realmente desarrollar en el breve plazo es una facultad de ciencias del mar. Por ejemplo, estamos bañados por dos mares y tenemos que realmente dejar de vivir de espaldas al mar. Nosotros necesitamos realmente incursionar en él y sacarle el mejor provecho. Ahora que ya tenemos e está con nosotros para quedarse la inteligencia artificial que es una situación que va a darle una revolución total a todo el pensamiento y a toda la ciencia, esto es algo en el cual nosotros como universidad debemos incursionar, ya lo estamos haciendo y a finales del mes de abril y principios del mes de mayo vamos a tener una reunión con los rectores de las diferentes universidades precisamente para hablar de este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que ustedes ya comenzaron a investigar y a incursionar con relación a esto y cuando usted consulta a estas enormes máquinas que hay ahora con inteligencia artificial las respuestas son impresionantes, hasta cuesta distinguir si está hablando usted con un humano o con una máquina. Las posibilidades que tenemos nosotros de esta tecnología incorporarla al crecimiento de nuestra sociedad son sin límite y por esa razón ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Muy bien, está con nosotros el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Francisco Herrera Alvarado. Una pausa, ya regresamos. Se les menciona mucho en el momento de la graduación la necesidad de que tengan claro que van a ser estudiantes perpetuos en el sentido de la competitividad que tenemos ahora que les obliga a estarse formando, estarse renovando, estar aprendiendo nuevas posibilidades, nuevos idiomas, nuevas especialidades. Estamos al banquillo con el doctor Francisco Herrera Alvarado. Bueno, hablábamos de la innovación, de las apuestas del mundo a nuevas tendencias educativas, pero nos resistimos a dejar lo tradicional no solo a nivel de Honduras, de muchas sociedades latinas. Nos cuesta avanzar. Justamente, ahora que estamos con nuevas opciones educativas con países asiáticos, quiero abordar este tema, doctor, pero antes, ¿cómo regulan ustedes, como ente de educación superior, supervisor, las asignaciones de nuevas carreras? Porque aquí nos estamos quedando ya con mucho del área social, pero poco vamos a esos grandes avances del mundo. Ese es un reto grande que tenemos como país y como educación superior. Sin embargo, déjeme decirle que su pregunta es muy oportuna. Justamente porque la Universidad Nacional Autónoma es la que rige la educación superior y conduce el Consejo de Educación Superior como presidiéndolo. Sin embargo, la posibilidad que hay para poder tener una nueva oferta depende realmente de los estudios que se realizan a nivel del Estado, a nivel de la comunidad y a nivel privado. Y me refiero a privado, las empresas privadas. Porque, digamos, en otros países, nosotros, como usted bien lo señala, estamos dados mucho a perpetuar lo que es tradicional. Y eso no tiene nada de malo. Carreras como medicina, derecho, ingeniería, tradicionales, odontología, etcétera, van a estar siempre entre nosotros. Pero sí necesitamos tener el desarrollo de nuevas carreras, inclusive algunas de ellas que en este momento son hasta inexistentes. En los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a permitirnos la comparación, en algunos lugares tienen carreras que son diseñadas específicamente para una zona del país, que no es válida en otras porque no tienen la necesidad de tenerlas. Nosotros, en América Latina, de igual manera, en reuniones con diferentes rectores regionales de América Latina, hemos discutido este tema y hemos discutido la necesidad también de tener áreas del conocimiento a nuestra medida que pueda resolver nuestros propios problemas e inclusive que ahora que estamos saliendo adelante con los temas de investigación podamos compartir conocimiento. Uno de los temas más complejos que habíamos tenido en la universidad es el hecho que durante años hemos estado únicamente teniendo la academia tradicional de pizarrón y esta academia nos hemos limitado a tener solamente esto, sin embargo, la universidad habla de los pilares, tres pilares que es la academia, la investigación y la vinculación, pero nosotros nos hemos concentrado solamente en la parte de la academia por esa razón la investigación es la que nos da la posibilidad de crear conocimiento, de exportar conocimiento y de poder compartirlo con el mundo y eso es lo que está sucediendo ahora, por eso nos encontramos muy satisfechos con el repunte que hemos tenido en el tema de investigación, así que esta investigación también tiene que internalizarse en el país para poder nosotros dar respuesta a las necesidades específicas que el país tiene en áreas geográficas. Y se rompió ese tabú incluso hasta el señalamiento que se hizo algunos docentes que después de la pandemia unos querían otros no, ya se logró un estándar de saber quiénes son presenciales, cuándo vamos por la conectividad, cuándo un laboratorio es innegociable, la presencia para que la prueba de ensayo sea efectiva, ¿se ha logrado superar o aún está con resistencias? No, hay algunas resistencias, pero yo siento que en gran medida tenemos que aplaudir a nuestro cuerpo docente por el hecho de que con dificultades pero acogieron el tema que no fue fácil de la virtual y esa dificultad no solamente fue en nuestro país, fue a nivel mundial, otros países con menos dificultades que las nuestras, sin embargo, los docentes se comenzaron a adaptar y pudimos rápidamente tener una oferta para, porque hubo quienes decían cierren la universidad mientras estemos en pandemia o lo cual era inconcebible y afortunadamente no se hizo oídos, no se le dio oídos a esas semejantes barbaridades que decían en ese momento, sin embargo, los docentes y los estudiantes fueron adaptándose, creo yo que es una de las ventajas de la pandemia que nos han permitido poder interactuar ahora de la forma virtual, lo híbrido está aquí para quedarse, así como usted lo señala, habrán asignaturas que definitivamente serán en un 100% virtuales que se van a poder dar de esa manera, pero la parte del laboratorio como usted bien lo señala son no negociables, hay momentos en los cuales la presencialidad es indiscutible. Y se están planteando reforzamientos, doctor, posterior a lo vivido en pandemia porque hubo muchos graduados que lo lograron a través de la virtualidad, pero hay algunas materias en donde la universidad abrirá estos espacios para fortalecer esas áreas del conocimiento que de repente se quedaron ahí sin la excelencia deseada o el recurso financiero y hasta humano para esa área puntual les está generando problemas, ¿cómo están? Es correcto, eso se está planteando precisamente para poder tener diplomados y cursos remediales para los profesionales que sientan la necesidad de mantenerse vigentes. Inclusive se menciona mucho en el momento de la graduación la necesidad de que tengan claro que van a ser estudiantes perfectos en el sentido de la competitividad que tenemos ahora les obliga a estarse formando, estarse renovando, estar aprendiendo nuevas posibilidades, nuevos idiomas, nuevas especialidades porque el mundo ahora es completamente diferente. Usted no está compitiendo únicamente con los de su vecindario y los de su ciudad, está compitiendo con gente de todo el globo terráqueo, por esa razón ahora constantemente estamos teniendo incursión de universidades que hacen ofertas virtuales y eso también es algo que tenemos que tratar de regularlo. Sin embargo, me parece que lo importante es que nosotros estemos de acorde con los tiempos, que estemos en la posibilidad de dar respuesta y sí creo que lo tenemos, sí tenemos esa posibilidad, sí tenemos la posibilidad de darle estas capacitaciones a estos jóvenes que sientan la dificultad y además darle la capacidad remedial a aquellos jóvenes que no logran entrar a la universidad. El fin de pasado reciente tuvimos 15 mil hondureños que quisieron entrar a la universidad y estamos esperando la respuesta, normalmente un 75% entra en la prueba de actitud académica, pero ese porcentaje que no entra estamos tratando de buscar la manera de brindarles posibilidades para poderlos nivelar y que puedan hacer su ingreso. ¿Y cómo tener los controles exactos sin que la clase política trastoque estos procesos que han sido positivos para mejorar en la academia? Esto planteado, doctor Herrera Alvarado, porque hemos escuchado voces desde el Congreso Nacional, no sé si ya le han llegado hasta escritos, que pretenden eliminar estas pruebas, incluso la regulación que se ha tenido para carreras como medicina que usted conoce con mucha exactitud, pues ahora quiere abrirla generando dificultad incluso hasta la posibilidad de empleo a futuro. ¿Cómo va a manejar esta área? Mire, este es un tema, siempre ha sido un debate constante, nosotros queremos ser categóricos, nosotros tenemos autonomía y la constitución nos da la autonomía, nosotros somos los que tenemos que regular la manera en la cual entramos, el beneficio que hemos tenido como institución, como país para poder mejorar la universidad, a través de esta prueba ha sido evidentemente clara y la tenemos extremadamente bien documentada, antes de que pusiésemos nosotros la prueba de actitud académica el promedio de nuestra universidad no llegaba al 50%, era una cosa realmente hasta vergonzosa, en este momento superamos el 70% en el índice académico de toda la institución, entonces realmente este es un tema que si bien quieren debatir pero la documentación y la respuesta positiva que tenemos tan clara es inobjetable y por lo tanto nosotros estamos en toda la disposición de mostrar todo lo que tenemos para sustentar y tener claridad del por qué vamos a continuar, lo que tenemos que tratar de hacer y lo estamos haciendo es trabajando de la mano con el Consejo Nacional de Educación, estamos trabajando de la mano con el Ministro de Educación y con el Ministerio para poder realmente buscar la manera en que estos jóvenes tengan mejores posibilidades de ingreso pero nosotros tenemos que trabajar al interior de nuestra universidad para también dar una mejor respuesta y eso lo estamos haciendo y por esa razón la universidad en este momento se encuentra en un nivel que no está avanzando. es decir, que estos sí lo van a pelear como autoridad superior en la universidad de que cero intromisión para cambios. Ese tipo de cambios nosotros estamos abiertos. Pero cuando hablamos de cupos, pruebas, de actitud académica es que no podemos, tenemos demasiado bien documentado el beneficio que le da a la institución el hecho de tener estas pruebas, el beneficio que le da a la sociedad el que tengamos estas pruebas. Lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar la cantidad de estudiantes que logran entrar y que logran sopasar este tipo de pruebas. Pero en realidad el beneficio de la institución es claro. La evolución de la institución en forma ascendente es sin discusión y por esa razón nosotros tenemos que continuar. No significa esto que estemos perfectos y que no necesitamos cambios. No, de ninguna manera. Nosotros estamos en construcción a pesar de que somos la antañona universidad que fuimos fundados en 1847, nosotros tenemos que mejorar todos los días y tenemos ahora que competir a nivel regional y tenemos que sostenernos en los rankings porque hemos mejorado pero tenemos que ahora sostenernos y mejorar aún más. ¿Cómo van los procesos para becas en el exterior? Durante muchos años la universidad fue la ruta que Talento Hondureño logró para obtener especialidades a nivel de diferentes áreas. ¿Se está logrando eso o qué está planteando la academia frente a la oferta que tiene ahora el mundo en diferentes áreas? Nosotros siempre tenemos el programa de relevo docente y tenemos que tener la formación tanto de docentes como de estudiantes en el exterior porque realmente esto beneficia el atraer y el inyectarnos de sangre nueva, de mentes nuevas que vienen formadas de otras latitudes. Eso nos da a nosotros una enorme ventaja. Sin embargo, volvemos al mismo tema. Tenemos graves dificultades financieras en el sentido del 6% que no logramos llegar a él. Tenemos promesas concretas en relación a que sí lo lograremos y estamos a la espera de que esto se llegue a cumplir. Me imagino que lo vamos a lograr de manera progresiva pero que necesitamos mejorar las finanzas universitarias eso que no le quepa ninguna duda y esto redunda por lo tanto en las dificultades que tenemos para poder brindar estas posibilidades de becas a jóvenes talentosos que requieren realmente este apoyo. Bueno, quiero aprovechar este momento porque me decías que como máxima casa de estudios del país tiene una propuesta o un acercamiento para Cancillería y el propio Poder Ejecutivo por este conflicto que se ha formado entre los hondureños que estudian en Taiwán y la posibilidad de ir a la China popular. Sí, este es un tema complejo que está en primera plana evidentemente y lo va a estar por un buen tiempo el Ejecutivo sin duda alguna tiene toda la potestad para poder tomar una decisión como ya fue tomada que evidentemente no se va a borrar de la memoria de los hondureños 80 años de vinculación con Taiwán sin embargo nosotros como academia ya inclusive desde años atrás desde el año anterior antepasado habíamos ya tenido relaciones con universidades de China continental convenios firmados para poder incursionar porque nosotros como academia no tenemos que tener ningún reparo para la proveniencia de una universidad sino que es un intercambio académico y no tenemos ninguna dificultad para poder tener el debate científico con todas las latitudes con todo el globo terráqueo ahora bien en este concepto específicamente de los jóvenes que se han quedado que son cerca de 400 nosotros estamos planteando y hemos solicitado una cita con el señor canciller de la república para plantearle la posibilidad de que nosotros como universidad les podamos brindar nuestra opinión en relación a qué puede ocurrir porque tomen en cuenta que después de tanto año hay una enorme cantidad de profesionales que fueron formados y en este momento tenemos estudiantes que está por terminar que están a medio camino y que están iniciando tenemos toda la gama tenemos entendido que China continental ha ofrecido la posibilidad de que muchos de ellos se trasladen pero hay otros jóvenes que tienen dificultades para hacerlo porque las carreras no son las mismas o porque tienen ya están muy cercanos a finalizar nosotros creemos que estos temas deben ser tratados de una manera muy muy particular hay que individualizar los casos y nosotros queremos sentarnos con el señor canciller Reina para plantearle algunas ideas que tenemos al respecto porque estos jóvenes creo yo que ameritan tener aún el apoyo de nuestro gobierno en algunos casos en algunos otros pues si hay la posibilidad de que se trasladen para China continental pues yo creo que esa posibilidad ya surgió leí al respecto sin embargo hay algunos que inclusive van a regresar al país y a esos que regresen al país nosotros también podemos buscar la manera de acogerlos en las universidades que tenemos de educación superior en el país muy bien el doctor Francisco Herrera Alvarado con nosotros al banquillo una pausa ya regresamos desafortunadamente cuando tuvimos la segunda reunión llegaron los estudiantes llegaron los docentes llegó todo el mundo y en lo que estábamos comenzando a escuchar a cada uno de los 31 participantes en el concurso irrumpieron de manera violenta jóvenes encapuchados lanzando los extintores de gas que estaban ahí a la disposición del centro de arte y cultura en Comayabuela seguimos esta noche al banquillo con el doctor Francisco Herrera Alvarado rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que pasó con el tema de la junta de dirección universitaria conflicto en el nombramiento tomas quema de llantas la manifestación ahora se volvió común al final se lograron limar las asperezas doctor es un tema candente de actualidad en la comunidad universitaria déjeme decirle que este era el propósito ulterior que tenía esta administración de poder lograr la llegada de los estudiantes al gobierno universitario porque ya se habían hecho algunos concursos para la elección de la junta de dirección universitaria que se detuvieron justamente porque era necesario que los estudiantes ingresasen al seno del consejo universitario esto se logró se hicieron unas elecciones déjeme decirle que en nuestro medio desafortunadamente cuando las cosas son muy positivas casi casi que usted ha visto que no les dan mayor cobertura pero en el pasado las elecciones estudiantiles en la universidad nacional autónoma de honduras tenían una participación de un 6 7 por ciento pero logramos tener nosotros una cobertura una participación que en muchas áreas sobrepasó el 50 por ciento esto es algo realmente extraordinario pero una vez que estos jóvenes ingresaron que ellos conformaron un reglamento electoral para el cual nosotros como autoridades únicamente les acompañamos ellos lo conformaron logramos con el apoyo de la universidad nacional autónoma de México poder llegar a tener elecciones electrónicas inéditas logramos que los estudiantes llegasen a formar parte del consejo universitario y una vez que estuvieron en el consejo universitario el seno del consejo nombró una comisión para poder abrir el concurso nuevamente para la justa dirección universitaria comúnmente conocida en la universidad como la JDU era una comisión conformada por estudiantes docentes y autoridades se abrió el concurso se lograron tener más de 50 participantes estos 50 participantes fueron evaluados por esta comisión la comisión rindió un informe firmado y con huella digital de cada uno de sus miembros estudiantes docentes y autoridades y fue llevado al seno del consejo universitario cuando se hizo el intento de ya comenzar con la elección hubo un zafarrancho desafortunado en el consultorio jurídico de nuestra alma mater tuvimos que interrumpir la elección y posponerla dos semanas más tarde nuevamente hicimos la convocatoria para poder llevar a cabo la elección valga decirle que esta es una elección extraordinaria y por lo tanto el quórum estaba definido hicimos una nueva es decir no hay aquello que se ha planteado que fue una imposición por parte de ustedes con una acción propia para continuidad que no se les convocó de donde salieron estas manifestaciones yo desafortunadamente cuando tuvimos la segunda reunión llegaron los estudiantes llegaron los docentes llegó todo el mundo y en lo que estábamos comenzando a escuchar a cada uno de los 31 participantes en el concurso irrumpieron de manera violenta jóvenes encapuchados lanzando los extintores de gas que estaban ahí a la disposición del centro de horticultura en Comayabuela esto fue el 12 de noviembre pasado y a una de las abogadas nuestras del consejo universitario que padece de bronquitis le vaciaron en la cara uno de estos tanques rojos de extinguidores de incendios y comenzaron a bueno actos violentos tremendos lanzaron una gran piedra que iba a dirigir a mi persona pero pegó en la cabeza impactó en la cabeza de uno de los muchachos que trabaja en rectoría y esto obligó evidentemente a cancelar la reunión la siguiente convocatoria se hizo con suficiente tiempo pero igual ya estaba abierto el quórum y desafortunadamente había una persona un docente en particular que las invitó a que no participaran simple y sencillamente porque en esta ocasión para poder proteger la integridad de todos los miembros del consejo universitario se acordonó la calle del consejo del centro de arte y cultura de Comayabuela con policías simple y sencillamente para evitar disturbios no había ningún impedimento para que ningún estudiante entrara sin embargo se planteó que la elección iba a ser híbrida para que aquellos que tuvieran temor lo pudieran hacer en línea pero optaron por instancias por ser seguir el liderazgo de esta persona les invitó a que no participaran sin embargo hubo participación de estudiantes y hubo participación de docentes y hubo participación de autoridades se escucharon a todos los miembros que participaron en el concurso y se procedió a la elección en legal y de bida forma o sea totalmente documentado absolutamente documentado es decir lo tenemos granítico aquí usted no tiene temor de acciones legales que vengan a trastocar la acción ya para usted finiquitada finiquitada porque lo tenemos completamente documentado sumamente sólido la documentación que tenemos y estamos a la espera que nos pidan el informe la corte suprema o quien quiera pedirlo para que puedan ver la solidez de la documentación legal que tenemos al respecto pero si no le quitan el sueño de transacciones que ya por cierto docentes y allegados a la universidad han llevado a la suprema corte es correcto estamos esperando que la suprema corte pida la documentación para entregársela inmediatamente porque la tenemos bien documentada y bien respaldada por lo tanto la junta de dirección universitaria ya tomó posición de su cargo ya están ellos en propiedad ya están y cumpliendo con el escalonamiento que dice la ley porque tres de ellos estarán por dos años y los otros cuatro estarán por cuatro años dentro de dos años habrá nuevamente elección para tres miembros de la junta de dirección universitaria y posteriormente dos años más tarde para otros cuatro y así sucesivamente cada dos años habrá elecciones para miembros de la junta de dirección universitaria y que nunca se vuelva a repetir el hecho de que la junta de dirección universitaria tiene miembros interinos sino que en propiedad son siete en total siete en total y son los responsables de llevar a cabo el proceso de selección de hojas de vida y elección posterior de decanos la propia rectoría vicerrectoría es correcto ellos van a llevar a cabo un concurso que en su momento lo van a lanzar yo creo que va a ser muy pronto para poder llevar de manera progresiva la elección el concurso para los que quieran participar en la elección de decanos rector vicerrectores directores de centros regionales y demás autoridades ellos serán los encargados de llevar a cabo ese proceso y estamos a la espera de que el concurso se lance y ahí en ese momento los hondureños que quieran participar pueden participar usted me hablaba y me hizo énfasis en la autonomía universitaria vetrafundo político en todo esto que hay sectores extraacademia que quieren meter así como popularmente decimos las narices en la universidad y que por ello generan todo este tipo de movimientos doctor mire Rosendo usted estuvo en nuestra universidad usted y los hondureños conocen a la universidad y saben que este tipo de vinculación es bien complejo que sea completamente abstraída la universidad de la política vernácula eso es algo histórico dentro de la universidad corresponde a la universidad el poder ejercer la autoridad para poder lograr la legitimidad absoluta y eso es lo que se está trabajando y se está logrando por esa razón yo no miro ningún asidero como para que realmente haya una justificación concreta más cuando en este momento usted puede ir a la universidad y verá que se está el día de ayer tuvimos y hoy tuvimos la graduación de más de dos mil jóvenes una festividad académica impresionante y esto es algo que esa es la realidad de nuestra universidad la universidad está hoy en este momento en un sitial muy muy maravilloso desde el punto de vista de la representatividad que hace del país en el exterior y esto es algo que tenemos que proteger tenemos que realmente contribuir a que continúe creciendo más bien porque en este momento no veo otra institución pública tan sólida como la universidad muy bien el doctor Francisco Herrera Alvarado con nosotros al banquillo una pausa ya regresamos yo tengo que esperar en primer lugar que lancen el concurso que espero sea pronto ver realmente el ambiente que hay con relación a la comunidad universitaria el ambiente que hay en relación a la forma en que trabaja la junta de dirección universitaria porque si siento que es una junta bastante sólida y cualquier persona que esté en rectoría va a poder trabajar con esta junta seguimos al banquillo está con nosotros el rector de la universidad nacional autónoma de honduras Francisco Herrera Alvarado doctor ¿qué hará como autoridad o qué plantearán si cuando venga ahí el trabajo de la junta de dirección universitaria en este proceso que va a concluir o va a iniciar no sabemos cómo definirán con la elección del nuevo rector si vienen las tomas si vienen los zafarranchos que ya volvieron en parte mire en realidad nosotros no podemos ser prestidigitadores para predecir lo que puede llegar a ocurrir pero lo que sí le puedo mencionar es que en el ambiente universitario priva una tranquilidad en el sentido de que los estudiantes ya no quieren ese tipo de proceso y hemos visto el rechazo que estos grupos han tenido cuando han pretendido estar insistiendo con modalidades violentas para hacerles para tratar de hacer eso en San Pedro Sula por ejemplo estos días han estado recolectando firmas pero no es que tienen una firma ahí como para que la gente llegue voluntariamente sino que es con intimidación recolectar firmar con que objetivo con el objetivo de llevar un documento al congreso para protestar por diferentes situaciones universitarias pero en realidad no es aquello realmente y son alumnos son docentes lo que está en este algunos estudiantes estudiantes de algunos grupos políticos que están queriendo llevar a cabo ese proceso sin embargo cuando vienen y quieren tener tomas son rechazados porque los estudiantes ya no quieren más tomas los estudiantes sienten la necesidad tomen consideración y cada día son más reducidos los grupos son más reducidos pero tomen cuenta que los estudiantes estaban ávidos de regresar a la presencialidad estaban deseosos de volver a estar presentes en la universidad es más ahí eso es una parte importante de la formación académica del estudiante el poder tener esas habilidades sociales que aprenden justamente en el campus mientras están formando así que esos son temas que realmente no sé qué va a ocurrir pero lo que sí sabemos es que la legalidad nos asiste y vamos a seguir trabajando de la misma manera como lo hemos venido haciendo bueno en base a la hoja de vida y a los requisitos el rector de la universidad puede ser un nacional o un extranjero ahí no hay problema se va a postular doctor usted reúne todos los requisitos sí efecto como usted bien lo dice la ley nuestra establece que puede ser hondureño o centroamericano el que puede optar todavía no se ha visto de pronto va a ocurrir algo de esa naturaleza yo le he insistido porque esta pregunta evidentemente no es la primera vez que me la hacen para poder realmente responderla yo tengo que esperar en primer lugar que lancen el concurso que espero sea pronto ver realmente el ambiente que hay con relación a la comunidad universitaria el ambiente que hay en relación a la forma en que trabaja la junta de dirección universitaria porque si siento que es una junta bastante sólida y cualquier persona que esté en rectoría va a poder trabajar con esta junta porque son tienen habilidades profesionales y destrezas extraordinarias hay gente muy interesante que la conforma y por lo tanto es un plus para la universidad así que cuando lancen el concurso y tome el termómetro en mi casa sobre todo es cuando yo daré respuesta a esa pregunta que usted me lanza ¿y cómo esperan a nivel de la rectoría actualmente bajo su responsabilidad y toda la estructura como tal de la universidad tener un aparato con una autonomía pura que los políticos vuelvo al tema de los políticos se han dado ahora en el país de andar metiendo en todos los lugares sus manos para que no les vayan a manchar el proceso y tener una autoridad proba como tal sin que responda a los intereses de esta u otra administración eso es una una tarea que corresponde a la a la ética que de la persona que esté conduciendo la máxima casa de estudios evidentemente la interacción tanto con el con el ejecutivo con el legislativo como con el judicial es importante nosotros tenemos que tener acercamientos con los tres poderes del estado lo suficiente para que conozcan el trabajo que estamos haciendo pero no lo suficiente como para poder estar totalmente tildados de estar colaborando de una manera que no sea la real la concreta la que pueda beneficiar tanto al país como a la institución por esa razón cuando nos citan y conversamos con cualquiera de los tres poderes del estado lo hacemos con absoluta certeza de estar conduciéndonos de una manera apropiada y creo que hemos logrado plantear nuestra posición pero el tema de la autonomía en muchas ocasiones muchos de los miembros de la comunidad universitaria creen que solamente se circunscribe al ingreso o no de militares al campus universitario y realmente la autonomía universitaria es más administrativa y ahí es donde tenemos deficiencias precisamente porque el tema administrativo con ese tema del 6% ahí si realmente tenemos un freno que nos permite no nos permite el crecimiento como debiésemos tenerlo pero estamos convencidos de que el momento llegará y lo hará de manera progresiva para que podamos nosotros brindarle al país lo que merece a través de su universidad emblemática doctor que le pasa a la academia a la propia universidad en cuanto a temas de país como tal si vamos años atrás en sus inicios como docente incluso como estudiante cuando teníamos un alma nutricia beligerante que ante los problemas del país estaban los comunicados las manifestaciones se ha ido perdiendo eso es posible que se recupere ahora como parte de esos reclamos que tiene la sociedad para la máxima casa de estudio es correcto yo siento que sí yo siento que es necesario y de hecho nosotros no limitamos a ninguna unidad académica para que se manifieste y se pronuncie recientemente usted escuchó cuando de repente una unidad académica de una maestría planteó una el tema de la extradición y eso fue ya entonces cuando se habla es un problema y cuando no se habla es otro problema o sea que realmente la universidad tiene esa posibilidad de hablar y de contribuir y de pensar libremente por esa razón nosotros no le ponemos ningún bozal a nadie para que opine más bien estamos promoviendo el debate venga de donde venga pero hay unos grupos que realmente si no piensan como ellos entonces si los tratan de reprimir y eso realmente es algo criticable censurable y nosotros realmente no abogamos por ello nosotros estamos con la idea que todas las líneas de pensamiento tienen que estar vigentes tienen que estar beligerantes y tienen que poder expresarse en el momento que lo consideren oportuno y solamente que lo hagan con el debido respeto y eso es todo el requerimiento que se tiene ¿Cómo va el proceso de competitividad de las universidades hondureñas frente a las universidades de centroamérica y de américa latina porque en este mundo globalizado es a quien muestre lo mejor hace unos días se generó polémica por un ranking que salió que no dejaba bien parada la universidad pero luego vino otro que si la muestra como una academia beligerante si el problema es que los rankings por ejemplo el QS que fue el primero que salió daba la impresión de que es que teníamos un bajón pero estrepitoso cosa que no era correcto nosotros estamos realmente rankeados habíamos estado en el octavo lugar en el QS latinoamericano y en el QS mundial estábamos en otro ranking pero como bien lo señala usted este es un ranking holístico porque es un ranking que ve el tema de empleadores de la cantidad de docentes el rango de cantidad de estudiantes docentes la cantidad de PHD las instalaciones o sea es un termómetro importante interesante pero al mismo tiempo logramos por primera vez en la historia llegar a tener el número 58 a nivel latinoamericano cosa inédita que quedamos realmente en primer lugar en Centroamérica entonces realmente se le dio más énfasis al hecho de que hubiésemos estado como mencionaron algunos no que nos dieron que les hemos mejorado el presupuesto y no llegaron ni siquiera a las primeras 10 y ahí rápidamente respondieron agrediendo sin embargo cuando llegamos en primer lugar por primera vez se llamaron al silencio entonces realmente es algo increíble que eso suceda pero esa es una situación real nosotros vamos a continuar trabajando independientemente del posicionamiento que tengamos en los rankings pero durante todo el año durante todo este año somos número uno en el ranking a nivel de investigación en Centroamérica doctor le agradezco por su tiempo muy amable gracias el doctor Francisco Herrera Alvarado rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.